A Bailar Merengue 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 Con la Guadalupa Yo tengo una muñeca A bailar de Biquín A bailar la Rumba A bailar de Zucos A bailar de Zucos A Santo Domingo A bailar merengue A bailar que ritmo A bailar merengue A bailar la romba A bailar merengue Me voy a Puerto Rico A bailar merengue Recuerdo de tu amor A bailar merengue A bailar merengue A Santo Domingo A bailar merengue A bailar merengue Ritmo de la tambora A bailar merengue Me voy a Puerto Rico A bailar merengue Me voy a Guadalupe A bailar merengue Ritmo de Guajira A bailar merengue Ritmo de Pachanga A bailar merengue De la noche a la mañana A bailar merengue Toca el saxofón A bailar merengue 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 Gracias por ver el video